Que solo y triste estoy, sin tu querer, maldigo mi destino Al irte tu de mi, nada quedo, mi fe se fue contigo Cuanto sufre el corazón, sin tu querer Porque nunca lo supiste, comprender Desde que tu no estas, es para mi, la vida un infierno Y tengo que vivir, llevando en mi, un sufrimiento eterno Quiera Dios, que nunca sufras lo que yo sufrí Y sin tener un amigo, un cariño, ni un amor Que solo y triste estoy, sin tu querer Maldigo mi destino Al irte tu de mi, nada quedo, mi fe se fue contigo Cuanto sufre el corazón, sin tu querer Porque nunca lo supiste, comprender Desde que tu no estas, es para mi, la vida un infierno Y tengo que vivir, llevando en mi, un sufrimiento eterno Quiera Dios, que nunca sufras lo que yo sufrí Y sin tener un amigo, un cariño, ni un amor Y sin tener un amigo, un cariño, ni un amor